Planeta Tierra Respondan Alerta de un joven en sitio no suena Volvemos con algo más de pura rima de la buena Así es a los psicópatas Soltando el talento que traigo en las venas Solo hago música compa y no es culpame A que quieran tomarse foto unas nenas Unca, pero un dinero y también la hueva Dejaron mi carrera trunca Hueva de ir a jalar, hueva de grabar nunca Pongo yo el sonido el cual tú no tienes Te vienes, me escuchas después, te entretienes Después quieren pararme, no pregunto cuántos son Pregunto quiénes, porque no conozco Alguien como yo que corrió sin relevos Me dan su tiempo y me tiran los nuevos Les falta el chorizo, el talento y los huevos Se creen malandros y opinan Los culos de puta siempre los dominan Bien vergas van en la calle tirando su rollo Le sacan un cuete y se orinan Llego el capi, intrépido como Scrappy Matando rucas y matando a hijos de papi Quien me envidia, se pone psycho Salgo a la calle, la ciudad está algo psycho, psycho Afuera matan cabrones a los psycho Y hay rucas que te llaman a los psycho, psycho, psycho Y hay rucas que te llaman a los psycho, psycho, psycho No sé dónde estoy, no sé ni quién soy No sé qué día soy, no sé a dónde voy Llego esperando sentado a que mi tren salga Y en eso mi madre me dijo Por favor mijito lo que te digan que te valga Sin rumbo fijo a la suerte elijo, voy a destrozar culos de abodijo Me siento joven y apenas empiezo Me faltan millones, ya después un hijo Página y cliches, unos metiches Viejas que quieren que firme sus chiches Pa' que algo piches antes que me fiches Humilde y aún así me sobran las biches Me la pellizca tu flota Cabrones se comparan, tienen derrota Güey toma nota, te doy un consejo Jálatela que andas, erizo, se nota Tantos copiones, tienen funciones De maricones, también de hocicones Somos campeones, me cargo oraciones Tú sigues tirándole piedras a aviones Epa, como el escala ver tanto talento Solo Dios se los trepa Mando a la verga a todos los profes Que cagaron el palo, no culpe la prepa Pa' ti tu porra, dabo los borra Volví el rapero pa' atrás con la gorra Rappers me duran lo mismo que duras Con el real parado si estás con tu morra Quien me envidia, se pone psycho Salgo a la calle, la ciudad está algo Psycho, Psycho Afuera matan cabrones a los Psycho Y hay rugas que te llaman a los Psycho, Psycho, Psycho Quien me envidia, se pone Psycho Salgo a la calle, la ciudad está algo Psycho, Psycho Afuera matan cabrones a los Psycho Y hay rugas que te llaman a los Psycho, Psycho, Psycho Psycho, 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 Psycho LleESS udera